Música 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 ¿Cuántos años llevas? Yo ya llevo como unos 9, empecé cuando tenía casi unos 13, 14 Tengo ya 24 Sí, ya llevo rato por ahí En principio, ya después explotó todo hablé con ellos y me salí de la escuela ¿Ah, te saliste de la escuela? De la unidad Sí, ya, pero ya... ¿Y qué estabas estudiando? Ingeniería en sistemas y luego me cambié a diseño y animación, pero me salí de las dos Y le dije, ¿sabes qué? Nunca dejaré de perrear Jajaja Mamá, nunca dejaré de perrear Para esto nací Música Inventar allí como sonidos nuevos y todo ese pedo Se fue y se fue y se fue Y por internet, por internet No... Puro internet fue que... Que todo funcionó Por Facebook, por Youtube Y ya... Se explotó todo Y ahora vas a... Te vas de México, ¿no? ¿Cuánto tiempo te vas? Una semana, sí, una semana voy a un festival Y un... Un antro en Barcelona Una semana Y alguna vez pensaste en ir a perrear, güey? Sí, ya había ido Fui ahí hace como... Tres años, el año antes de la pandemia Un año, dos años antes Me fui igual a... Ahí sí fui a más ciudades A Barcelona, Madrid Una de Lyon, Francia Y una de Alemania, que no me acuerdo cómo se llama Y ahí sí me fui más tiempo Me fui... Dos, tres semanas casi Oye, y tú como... Como... Pues morro, alguna vez te dijiste Güey, sí voy a... Lo voy a lograr Un pedo así Pues... Mmm... O sea, te lo digo porque Estuve hablando con... Estuve hablando con... Estuve hablando con... ¿No se da Lalo Izzarraras? ¿A quién? Al Iztaparrasta Ah, ajá Ah, bueno... Pues un día... Él es de Iztapalapa, ¿no? Un día como que... Platicando apenas Hace una colaboración con ese güey Y le dije así como de... Güey, pues es que la neta Uno cuando viene de barrio Y eso es uno moreno Como que la neta La misma banda te dice Como que en él no... No vas... No vas a lograrlo güey Pues sí, siempre tuve como que A los... A los DJs antaños en contra O sea, como que en lugar de... De apoyar y en... También en lugar de... Todos los DJs, los otros que estaban Como que en diferentes cruz Apoyar como que lo que nosotros Que era lo que estaba pegado Pues se encontraron como que todos En ese sentido Su bolita de a tirar... A tirar mierda Entonces... Pues eso como que la gente También decía como que Nos veían como los malos de las películas Sin que hiciéramos nada malo Y... Pues eso fue lo que teníamos como en contra O sea, en lugar de... De que la misma... La propia gente de aquí De nuestros compañeros O nuestros colegas Y toda esa gente Nos apoyara Nos... Nos diera como que el... La pauta a... O sea, apoyar eso Para que saliera más adelante Y nos diera después Como que los demás Pues no, pero aquí estamos en México Aquí todos... Como cangrejos Oye, y el barrio ¿Cómo te apoyó? El barrio siempre ha estado firme ¿Sí? Hasta el día de hoy Sí, hasta el día de hoy El barrio siempre ha estado firme Y siempre va a estar y... Por ejemplo, yo nunca dejo de tocar Así en... En hogares de barrio También no... No uno va a lo mejor tan seguido Porque pues... O sea, también no... A la gente y cuando quiere ir Va uno a dar un buen show Por ejemplo, yo ahorita Llevo tres... Como tres años En tocar aquí en Nesa Y ahorita es un evento grande Es un evento gratis Nosotros ya tenemos en mente Hacer algo Pero pues que mejor ya que... Como que ya... Hacer parte del aniversario Del municipio Y pues siempre... O sea, siempre... Hemos sido parte así de... Con el apoyo del barrio Todos son... Vienen de barrios diferentes ¿No? Vienen de Catepec De Canepantlata De aquí... Como tres o cuatro de Nesa Y... Pues como todos... Todos son... Todos si te das cuenta Todos estamos morros O sea... Todos estamos... No pasa si es nadie de los 30 Ni de los 26 Ni nada de eso Pero... Y pues todos queremos ahí Echarle para adelante Echar este... A la familia Comprar la casa Y todo eso Entonces estamos como que... Sobre... Sobre... Tratando de... Empujar para arriba Chingarle... Lo que se le llama chingarle Lo que no... Lo que no... Podría faltar No huevo Y siempre... Siempre... Siempre se marca el nombre En esa siempre O sea... Desde las publicaciones Desde las fotos Desde andar por aquí Como si nada... O sea... La gente de aquí me conoce Desde chico Siempre he vivido aquí En... En esta misma colonia Esta misma calle Y pues toda la gente me conoce De morro Los... Los que son ahora los hijos Los nietos O los sobrinos Que son como que los de mi edad O los más chicos Son los que escuchan mi música Entonces... Pues como que él... Se siente el... Puerte como que la gente En esa es muy así ¿No? Como... Cariñosa y como... Así como... No sé como... Pero creo que justo pasa eso wey Como que hay veces como que Nos dan pocas posibilidades De triunfar Y cuando ves que alguien triunfa Ahí la banda es como diciendo No mames Que chido wey Que chido que este carnal Si lo hizo wey Si... Especialmente aquí La gente de aquí En esa es así Me ha pasado que sean así Mucha gente así de México De Ciudad de México Pues como que... Son más sangrones de... Todos... Como te digo Todos quieren... Todos quieren estar Todos quieren echarle Pero pues... Es válido pero... Pues si es... Como que esa mentalidad Pues no... No hablando de más Y tirando cosas donde no van No... Y aquí... O sea... Este es tu estudio De aquí han salido... Aquí empezaron todos los éxitos Aquí nació No... Este estudio es el más nuevo que tengo Este fue el último que hicimos Este es el que ya está aquí en mi casa Tenemos otros dos En... En casa de Leslie Que es este... El otro socio en Candela Y... Pues... Yo de hecho tenía... Mi estudio Un cuartito aquí adelante En... En otra casa que... Que antes vivía Pero era nada más este... Pues una compu y... Ahí un... Un rinconcito en mi cuarto Ya después como nos... Nos fue bien Empezamos a tener shows Y en lugar de pues De gastarlo como a lo loco Empezamos a... Invertirlo de que... Invertir en... Pues en estudio Tener nuestros espacios ¿No? Para... Poder hacer mejores temas Para poder... Hacer mejores canciones Para mejor... Tener mejor calidad Para cuando por ejemplo... Vengan... Cantantes de otro país Pues vean que... Que tenemos el estudio Que tenemos el espacio Y que... Que hay donde ¿No? Y aparte también para... Por ejemplo ellos que son... Que van empezando Que son nuevos Pues que tengan un espacio también Donde no les estén cobrando No les están... Dejando cantar... Este... O sea como si... Sin problema de nada Simón... Si pues eso suele pasar ¿No? Para... Para los... A los cantantes ¿No? Si... De que... De que... Pues como te pago por una rola... Si... Cinco o diez barros... Si... Con que ojo ¿No? Ah pues está bonito wey... Oye y por qué reunir el rolletón con la banda Con la música mexicana... Eh... Yo creo que cada país... Eh... Obviamente es una cultura diferente... Cada país... Eh... Escucha música diferente... No sé... En Argentina puede ser el flamenco... O el... ¿Cómo se llama? El... Cuarteto... Cuarteto... No sé... O algo así... Eh... De hacer preguntas de... De todo... Y un día... Se me ocurrió haber... Mezclado como que la banda con el reggaetón para... Para... Eh... Aquí en México el reggaetón mexicano no hay... Como que todavía que tenga una identidad ¿Ves? Entonces... Eso fue parte de un experimento... Fue parte de una prueba... Fue parte de todo... Fue... Experimente en cuanto le pusimos un nombre... Lo nombramos como Mexatón... Eh... El ver la reacción de la gente también... Porque veníamos... Trabajando una línea de música... Que es perreo... Que es para las morras... Y esta morra es más para el desmadre... Como para la peda... Entonces no sabemos como nos lleva... Aparte es banda con reggaetón... O sea... No es reggaetón... Reggaetón 100%... Y tenemos como que ese miedo pero... No sé... Como que la gente lo... Lo adoptó muy bien... La neta le gustó muy bien... Y tenemos de costumbre cada... Cada... Cada mes de septiembre... Cada año... Que son las fechas patrias... Eh... Subir un tema con todos... O sea... Que chido... Reuno a todos los... Cantantes que tengo... O luego colaboramos con alguien más... Y... Sacamos todo septiembre... Yo creo que este año... Tenemos pensado... No sé... Sacar un igual... Una sola canción... O sacar como que un... Un EP de unas cinco o seis canciones... Apenas también tuve ahí... Una idea que... Se me ocurrió... Que la verdad está muy buena... El... El concepto... En una de las canciones... Todo lo que se podría hacer... Está muy chido... Y pues... Pues esperamos ya poder llevarlo a cabo... La neta... Oye... Y... Alguna vez... O sea... Tu... Viste el trabajo de Nortec... Por ejemplo... Que también tu música electrónica... Metió banda y así... ¿Cómo perdón? Si alguna vez... Te conoces el trabajo de Nortec... Nortec... ¿Qué crees? Que no... Pero... Creo que me lo llegaron a mencionar... En los... En los comentarios... Pero... Nunca lo he escuchado... Llegué a escuchar... Este... Mashups de... Lo así... Cuando combinaban electrónica... Le metían una rola de banda... Como para... Intermediarla y así... Pero así como tal... No lo he escuchado... Pero igual... Yo creo que... Si el carnal lo ha mencionado mucho... Yo creo que... Era buenísimo, ¿no? Sí... Oye... ¿En cuán tiempo salió la Suburban? La Suburban... La creación... Eh... Inicial del beat... Que es la pista... Las guitarras... Y las tubas... Y todo eso... Eh... Me acuerdo de haberme tardado... A lo mejor como una hora... Eh... Yo estaba... Como tripeando esa onda de... Corridos... Y banda... Y toda esa onda... Entonces encontré... Como que la manera de... Yo hacerlo... Porque yo la verdad... Nunca he sabrado... Lo de tocar un instrumento... Soy malísimo para... Coordinar y para moverme... Y todo eso... Entonces... Este... Hice la melodía... Eso quedó... Yo creo que una hora menos... Porque fue lo primero... O sea... La melodía me quedó así... De que la primera... Y... Cuando ya grabamos la canción... Igual la terminamos... En la madrugada... Nos metimos al estudio... Como a las... Dos o tres de la mañana... No... A la una de la mañana... Y salimos a las... Siete de la mañana... Pero ya... La canción así... Terminada... Oye... Cada quien... Cada quien... Cada quien... Cada quien se agarra... Su libreta... O su teléfono... Y... Meten sus versos... Y... Y... Le metía... Terminamos... Y le metían... Terminamos... Y le metían... Eso es lo chido... Oye... ¿Se puede decir que... Las Burmas... Si es la canción... Número uno... No... No... La que tengo... Con más reproducciones... Se llama... Báilalo como Shakira... Es un remix... De un cantante dominicano... Igual... Esa canción... No tiene mucha ciencia... La hice en un día... Igual... Así de que... En una hora... Dos horas... O sea... Yo tocaba... En el castillo del abuelo... Y... Me puse a hacer la rola... Como que estaba de moda... A hacer esa rola... La descargué... Me creé la pista... Ya... Salió... Y mira nada más... Lo que te vas a comer... Padre... Ay... Trae samba... Durísimo... Yo soy Jorge... Y este es mi primer platillo... Yo soy el chino... ¿Y cuánto llevo el chino? 10 platillos... Vamos a acabar las galletas... De todos... Ay... Y pedir unas camaradas... Eso fue el de en Tempie... Nada más... ¿Se cantando en internet? A todos... Si... A todos... El... Que más tiene más tiempo... Y él este... Me pagó... Él me pagó por grabar... Y... De ahí pero... Como me gustó su canción... Me gustó su música... Me gustó la onda que traían... Yo las empecé a grabar ya después... Ya gratis... Y... Si... De hecho... Él... Él me contrató para una fiesta... Un concierto que tenía... Vi que me llamó la atención... Que era un... Un teatro... Lo llenó... Y estaba... O sea... Me llamó la atención... Todo el hotel que traía... Y lo... Y lo... ¿Cuál? ¿Cuál? Y... Y lo jalé... Le dije... Perdón... Lo invité a que colaborara con nosotros... Y... Al chino también lo conocí por internet... Y en Facebook... Y todo ese rollo... Él... Te dice que estaba con... Con otro... Con otro crew... Pero igual... No sé... ¿Empanada? 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 Sí, por favor... ¿Empanada? Y así fue como conocí... Y así fue como conocí... Todo ha sido como por internet... Por la música que han hecho... Yo creo que... En la actualidad... Ya las redes sociales... Están muy aceleradas... Muy avanzadas... Que ya... Puedes encontrar... Muchísima música... De cantantes que ni son conocidos... Eh... Luego... No salen y así... Entonces... Pues todo ha sido por medio internet... Mediante mensajes de Instagram... De Facebook... De YouTube... Y obviamente también ellos... Haciendo un buen trabajo... Haciendo buenas canciones... Eh... Viendo que a la gente les responde... Uno también... Se da cuenta que es lo que... Lo que está moviéndose... Y pues... Así es como se ha formado el equipo... La neta... Y carnal... Gran gran... Gran concierto... La neta... No solamente lo que hace... Si no todo... Candela Music... Pura chulada... Lo hecho en esa... Es hecho chido... Si o no... Si no todo... Lo hecho en esa... Es 100%... Recomendable... Ya saben... Están asesinos... Muchísimas bandas... Boxeadores... Todo lo que hay... Apoyen... El talento mexicano... Lo hecho en México... Y ya saben... Quiero presentar... A huevo... Espero que les haya gustado el video... Sigan a Cielito Mix... A todo Candela Music... Y sigan perreando banda... Chido... Cuídense...